Situación muy exigente esta semana, musicalmente hablando. Van a tener que montar cinco canciones en total. La grupal, que es la de Jenny Rivera. ¡Qué cool! Un homenaje que van a hacer a Jenny Rivera. La del domingo, el solista. Y el sábado la dinámica está súper intensa, pero creo que va a estar muy emocionante y muy entretenida y muy emocionante, esa es la palabra. El sábado la dinámica es la siguiente, va a ser una situación de eliminatorias. Vamos a empezar con dos duetos y un trío. Y de esos duetos y trío va a salir un ganador de cada uno. Estamos definiendo si lo va a escoger solamente el público o el público en conjunto con los críticos. Pero bueno, lo más probable es que lo vote el público. De esos tres que quedan, esos tres van a competir uno contra otro. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. O sea, va a ser como una eliminatoria mundial. Por equipos sale un ganador de cada participación. Así que aunque sea dueto, esta vez sí se va a escoger quién lo hizo mejor en el dueto o en el trío. Sale, quedan tres, ¿no? De esos tres compiten y van a quedar dos. Y esa va a ser la final. Y el que gane se va a llevar un premio, un incentivo económico, un premio importante. Ok. Un incentivo económico importante. Entonces, son tres canciones el sábado, el grupal y el del domingo su lista. Ok. Ok. De acuerdo. O sea, les va el sábado. Rubí, Cecia y Eduardo. Ok. Van a empezar con Nada fue un error. Nada fue un error. Wow. De acuerdo que todavía fue un error. Ok. El que gane en la siguiente etapa canta Princesa Tibetana. La de Yair, la que estaba cantando Yair ahí en la... Creo que está torcido, pero es que me levanté mal. No, esa es la primera. Este, ok. Princesa Tibetana. Lo único que vamos a hacer es ajustar el tono correcto para cada quien. Va a ser la misma canción. O sea, digamos que van a ser las pruebas de tono en los salones. Y, por ejemplo, para Princesa Tibetana, en este caso el trío, se ve qué tono es el de cada uno de ustedes para Princesa Tibetana. Y vamos a tener la canción de Princesa Tibetana lista en el tono que a cada quien le corresponde, aunque solo sea uno el que la va a cantar, que es el ganador del trío. Y el ganador de esa competencia, o sea, la tercera etapa, si es que pasan, van a cantar lo que no fue, no será de José José. No, ya digamos que esa sería en la final, ¿no? O sea, en la final contra el otro. Ok, entonces, bueno, vengan por su papel. Este es el sábado. María Andrés. Empiezan con Llorar, de Mario Dom y Jessy Joy. Ok. El que gane va con Esta tarde de llover. De Armando Manzanero. Ok. La canción sote. Y el que gane de esos dos, si es que uno de ustedes gana, cuando en la semifinal, digamos, canta El amor de su vida de Julián Álvarez. Ok. Temazo y difícil de cantar. Regional. Tenemos pop, tenemos manzanero, que es polero, música tradicional, balada. Y Julián Álvarez, este, regional. Gracias. Ahora, Santiago y Nelson. ¿Qué te pasa? Siento que como que me voy a desmayar, pero ahí voy. ¿Sí? Sí. ¿Pensentar? Siéntate. No, 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 no tenga pena. Santiago y Nelson. Empezamos con Bailando, de Enrique Iglesias. Ah, ok. Bien. Bailando. ¿No? Luego, el que gane va en Aquí estoy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, está buenísima. Y luego, el que gane, si es que pasa a la final, una entre mil. Uno entre mil de Mijares. Ok. Uno entre mil. Uno entre mil. Ok. Uno entre mil yo ganaré. Pam, 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 pam. Es que está abriendo la partida. Ok. 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 Ok, eso fue del sábado. Ok. Entonces, tienen que montar las tres canciones. Ok. Independientemente. Porque no sabes si vas a llegar a la final. ¿No? Ahora sí, pasamos al domingo. Eh... ¡Halberto dices! ¡Halberto dices! ¡Halberto dices!